¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un martes más a la tertulia aquí en Popular Televisión La Rioja. Esta semana vamos a hablar de la constitución de los ayuntamientos de nuestro país que tuvo lugar el pasado sábado 15 de junio con algunas sorpresas y algunas decisiones que todavía colean y que además podremos ver en unos minutos en esta tertulia con nuestros colaboradores, cómo va a afectar eso a los pactos en algunas comunidades y también a nivel nacional. Así que no se lo pierdan porque va a estar interesante y antes vamos a hablar en el plató con el nuevo alcalde de Logroño, con Pablo Hermoso de Mendoza. Comenzamos. Pues ya está con nosotros Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches Víctor, gracias. Bueno, ¿cómo ha vivido usted estas primeras horas como alcalde de Logroño? Pues las he vivido con mucha alegría, con mucho agradecimiento y con mucha intensidad. Están siendo horas de mucho trabajo y bueno, y eso, con mucha, mucha intensidad. El sábado fue la toma de posesión, esa votación, no hubo sorpresas, usted estaba tranquilo, ¿no? Sí, estaba tranquilo, sí. Bueno, teníamos el apoyo del partido riojano, eso ya se había hecho público y también, bueno, muy avanzadas las conversaciones con Unidas Podemos, que al final, bueno, pues sí que en el último día comentaron que iban a apoyar la investidura. O sea, que bien, tranquilo. ¿Cómo ha vivido usted este momento? Porque imagino que tiene que ser un momento emocionante, ¿no? Cuando recibe la vara de mando, en este caso de la anterior alcaldesa de Cucabamarra, cuando uno ya se ve alcalde de su ciudad, ¿no? Sí, bueno, pues sí, es un momento único. Era plenamente consciente de que eso solamente se vive una vez en la vida. Por lo tanto, ese carpe diem, ese aprovechar el momento, ese ser plenamente consciente de que es un momento para la alegría, para la responsabilidad también, porque lógicamente asumes una responsabilidad. Y estaba muy contento, sobre todo, porque estaba muy acompañado. Estaba acompañado por la familia, por los amigos, por gente del Partido Socialista que tanto ha hecho y tanto ha significado. Bueno, Manolo Sainz y Tomás Santos, por supuesto. Pero también había una buena representación de esta etapa democrática. Había otros alcaldes como Julio Revuelta, había gente que, bueno, que quiere esta ciudad, que la ama, que sabe que un consistorio y un ayuntamiento ejerce de ese espacio de libertad, de desarrollo democrático. Y, bueno, ser parte de esa historia, pues a mí me llena de orgullo, sí. ¿La familia ya ha asumido dónde se va a meter usted? Sí. Que igual le van a ver poco durante los próximos cuatro años. Bueno, sí, pero lo vivo con naturalidad, a su vez. Creo que la naturalidad es importante también en política. Creo que asume uno una responsabilidad importante, un trabajo muy exigente. Pero, bueno, en la carrera profesional también he trabajado con intensidad. Esto no cambia. Sí que ahora con mayor proyección pública o mayor capacidad de llegar y de transformar. Pero, bueno, siempre la gente que ambiciona y sueña e intenta conseguir cosas y cree, pues no veo otra manera de hacerlo que trabajando intensamente. Entonces, la familia sabe que quien quiere... A mí me enseñaron que la cultura del esfuerzo, el trabajo, la disciplina, era lo que permite a alguien, bueno, pues con sus limitaciones conseguir, pues llegar a obtener éxitos. Y, bueno, y en este caso, pues la familia lo vive con naturalidad. Me imagino que habrá recibido usted muchas felicitaciones, ¿no?, durante estos días, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la gente está contenta. Cuando voy por la calle, la gente creo que había una voluntad de cambio, creo que la gente en las urnas expresó una voluntad de cambio. Y luego en el día a día, pues sí, mucha gente se acerca con esa alegría y, bueno, y con los mejores deseos, ¿no?, para que podamos acertar y podamos ayudarles y servirles de la mejor manera posible, sí. ¿Y le ha dado algún consejo a alguno de los exalcaldes? Ha hablado usted de Tomás Santos, el último alcalde socialista antes de usted. ¿Cucagamarra, Julio Revuelta también estuvieron presentes? Sí, pues, bueno, he tenido ocasión de hablar con los alcaldes, como decías, y Tomás Santos, por ejemplo, que es un hombre tremendamente querido y muy afectuoso, me dijo que, bueno, que cuando uno empieza a gobernar siempre está sujeto a las críticas y que a él, en el único momento en el que no le habían criticado, es cuando llevó a cabo la estatua del Gorgorito, que ahí tuvo un aplauso unánime. Bueno, es que Gorgorito es un punto a favor, es difícil que a uno le den mal, ¿no? Pero, bueno, quería decir eso, expresar que, bueno, hay que intentar atender al interés general, pero, bueno, siempre hay gente que se puede sentir, pues, bueno, que puede criticar alguna decisión y, bueno, y eso va en el cargo. ¿Está usted preparado para las críticas? Sí, yo creo que las críticas lo que uno tiene que hacer es atenderlas, las críticas constructivas, claro, hay críticas que aportan poco, pero las críticas constructivas, aquellas que lo que están haciendo ver es, bueno, que quizás uno puede despistarse o puede no estar atento a cuestiones que merecen la pena o no ha considerado una perspectiva o una dimensión que es importante, yo creo que eso hay que atenderlo y hay que tenerlo presente, sí. ¿Cuál fue su reacción cuando entró en el despacho de la alcaldía? Pues mi reacción fue pensar rápidamente cómo, dónde iba a ponerme a trabajar. Yo, yo, hay un trabajo de despacho que hacer, pero verdaderamente soy poco de despacho, porque creo que, bueno, hay mucha conversación que hacer y entonces procuro estar con la gente en los sitios de la gente, procuro a veces, bueno, buscar espacios informales, pasear con la gente, conversar con ellos, procuro, bueno, pues sí, algunas cuestiones de análisis o de reflexión, hay que hacerlas, por supuesto, pero, bueno, no, pensé rápidamente dónde poder ubicar los espacios para trabajar y para reunir a la gente y, nada, y pensé que eso era un espacio también que tenía que estar abierto a la ciudadanía y que, bueno, que la gente pueda también estar en ese sitio, ¿no? ¿Le ha dado tiempo a colocar algún objeto personal? No, todavía no, la verdad es que no, no, porque todavía hay cosas de, bueno, de la alcaldesa, yo soy muy respetuoso con eso, y, bueno, quería hablar con ella antes y, no, 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 he hecho uso todavía, ahí al lado del despacho hay una gran mesa donde nos reunimos y ahí es donde estos dos días estoy trabajando, ¿no? ¿Tiene usted pensado hablar en contarse con Cuca Gamarra los próximos días? Sí, sí, por supuesto, sí, en eso quedamos en la investidura y tenemos algunas cuestiones que tratar y, bueno, cuando eso sea y se haga y ya, bueno, pues cerremos esa parte, pues ya pasaré, digamos, al despacho. Entonces, ¿preve usted que será un traspaso de poderes tranquilo? Sí, 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 por supuesto, sí, no preveo, no, hay cosas que requerirán, bueno, pues hablarlas para conocerlas, pero el ayuntamiento funciona más allá de, bueno, eso es lo bueno, ¿no? La continuidad no está, nosotros venimos, damos un servicio durante un tiempo, pero hay un montón de gente brillante en el ayuntamiento que permite esa continuidad, ¿no? Interventores, asesoría jurídica, un montón de gente que hace que el ayuntamiento no pare nunca y que, bueno, que son los que verdaderamente, pues, le dan continuidad, ¿no? Más allá de quién venga, digamos, a gobernar o a dirigir la institución, ¿no? Ya conocemos un poco la formación de ese gobierno municipal, las diferentes concejalías, ¿qué criterios ha seguido usted? ¿Cómo ha elegido a esas personas que van a tener esa responsabilidad? Bueno, lo he dicho alguna vez, cuando hice la lista, buscaba no solamente el equilibrio entre gente que podía estar en el partido, sino también perfiles profesionales de gente que ha conseguido logros o que ha brillado en sus carreras profesionales en determinados ámbitos, y entonces cuando confeccioné esa lista, por lo menos los 12 primeros puestos, estaba pensando en gente que tenía capacidades transversales y capacidades específicas, bien en la gestión económica o hacienda, bien en su dimensión social, bien en esa posibilidad de un desarrollo urbano sostenible, bien en cultura, en educación, es decir, veía perfiles muy concretos para gobernar determinados ámbitos, que es lo que hemos, digamos, aflorado ahora, y también espacios donde o bien eran otros grupos los que podían completar, o bien a través de las potestades que tiene la alcaldía para también designar puestos de responsabilidad en determinados ámbitos, poder cubrir y hacer un equipo sólido, un equipo homogéneo, muy coherente con esa acción política que queremos desplegar. Las concejalías de deportes y de medio ambiente para el partido de región y para Unidas Podemos respectivamente, ¿fueron decisión suya, fueron consensuadas? Fueron consensuadas, buscábamos espacios razonables, sí que es cierto que cuando Unidas Podemos marca como cabeza de cartel a la persona que proviene de ECUO, a José Manuel Zúñiga, es un hombre que se caracteriza por su defensa de ese desarrollo sostenible, del medio ambiente, tiene toda la lógica del mundo. El partido rejano tiene, y Rubén tiene muchas capacidades, muchas son las transversales, y él, de mutuo acuerdo, consideraba que deporte era también un espacio donde le permitía ejercer una acción política, que al mismo tiempo, él lo ha explicado, le permitía seguir en contacto con la realidad, es decir, seguir haciendo su actividad profesional, por eso, y compaginarlo. Y eso me parece muy sensato y muy coherente, y yo creo que ahí se puede hacer, el consistorio y el equipo de gobierno pueden hacer una gran labor, y Rubén la va a hacer sin duda. ¿Cuándo tienen pensado tener esa primera junta de gobierno? Bueno, la constitución de la junta de gobierno la hemos tenido la primera hasta mañana, formalmente, y mañana tenemos una junta de gobierno ya para abordar los primeros temas, que tienen que ver con eso, dar forma a las concejalías, asignaciones de los grupos, y barrespacios, y bueno, algunas cuestiones en el orden del día que hay que solventar en estos primeros momentos. La voz del ayuntamiento, el portavoz será Kilian, en esta nueva etapa, ¿por qué ha decidido fijarse en él? Bueno, Kilian es una persona que creo que también refleja un cierto talante, una cierta manera de hacer las cosas, es una persona que tiene la experiencia en el ayuntamiento, ha estado cuatro años, es decir, conoce bien ya la casa, ha tenido relación con otros portavoces, en este caso con Zúñiga, con Rubén Empeñanzas, creo que puede expresar bien, digamos, el día a día del ayuntamiento, ahí colaborará también en algún momento, y en algún caso de Batovías, con algunas cuestiones, digamos, también, bueno, que desde el gobierno se deban trasladar, pero sí, Kilian me parece una persona que puede trasladar un poco esa acción de gobierno y comunicarla con eficacia. Cuando uno ve un poco el contenido de las concejalías, igual es una percepción mía, pero me parecen como macroconcejalías, ¿les ha transmitido usted a sus concejales ya lo que van a currar? Sí, 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 cuando buscaba un equipo profesional y de gente que está dirigiendo empresas, o que sí, que tiene, que está desarrollando una labor muy intensa profesional, bueno, como os pasa a cualquiera de vosotros, que trabaja muchas horas y de forma muy intensa, creo que ellos son gente que viene, no por una cuestión económica, sino viene porque hay retos importantes que solventar, entonces no están para, no están porque, bueno, pues, no, están para intensamente conseguir retos, eso implica, sí, asumir mucha, bueno, una carga de trabajo importante, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que eso tiene que estar, o sea, que una de las claves es que seamos capaces de conectarnos de forma intensa y profunda con el conjunto de funcionarios, pues, desde la base hasta alto rango, que están trabajando en esas áreas y que esa acción política pueda verse, digamos, equilibrada por una base técnica que permita avanzar con cierta rapidez, ¿no? Sí que son áreas, quiero un equipo, no, no, yo no quería crear 20 confejalías y porque eso lleva a la fragmentación, lleva a los reinos de taifas, lleva a que cada uno, bueno, ocupa una parte, no, quiero algo mucho más denso porque además tiene que estar conectado, creo, en un ecosistema, creo en una red de gente que habla con gente, que triangula, que puede, porque todo tiene varias dimensiones y quiero que estén muy, muy, muy unidos y quiero que tengan la necesidad de apoyarse en los funcionarios, de hacerles partícipes de ese trabajo y de esos logros y, bueno, y eso implica gestión, coordinación, evaluación y creo que es necesario hacerlo. ¿Cuáles van a ser esas primeras decisiones como alcalde de la capital? Bueno, nosotros nos hemos propuesto, ya sé que, bueno, son decisiones casi intraportas hacia adentro, pero nos hemos puesto a hablar, nos hemos puesto como objetivo antes del verano, hablar con todo el mundo, con los más de, con los 850, 900 funcionarios que hay, hablar con todos y cada uno de ellos, conocer qué, bueno, cuáles son sus necesidades, cuáles son los temas que hay encima de la mesa, desde la alta dirección hasta la gente de base, creo que eso es necesario para ser plenamente consciente de cuál es el punto de partida, hay cuestiones importantes, tenemos que hacer un nuevo presupuesto también, es decir, el presupuesto actual es un presupuesto prorrogado, con lo cual hay que generar un presupuesto y hay que empezar, bueno, a caminar y a integrar algunas cuestiones para conseguir los logros en caminar hacia la capitalidad verde, esa ciudad de los cuidados, esa tecnología que permita también al ayuntamiento trabajar de una forma más eficiente, esto está siendo importante y clave, y trabajar en esa promoción económica que haga que podamos hacer un diálogo social con empresas, con sindicatos, bueno, que nos lleve a generar los estímulos necesarios para incentivar la actividad económica en estrecho contacto con el gobierno que presidirá Concha Andreu en breve. Ha hablado usted mucho también en campaña, lo hizo en más de una ocasión, cuidar a los que cuidan, esa ciudad que cuida, ¿no? Ese va a ser uno de los conceptos, me imagino, muy unidos a los servicios sociales. Sí, por supuesto, además el responsable del área, Iván Reinares, son servicios sociales y desarrollo comunitario, es decir, una ciudad que cuida tiene que ver con, no solamente los servicios sociales pensados exclusivamente para un sector de la población frágil, vulnerable, que necesita esas ayudas a veces de emergencia, y esa, digamos, esa ayuda y esa solidaridad, sino que hay un amplio conjunto de tareas por hacer, de cuidarnos y cuidar a los que cuidan, como decíamos, vinculados a áreas muy relacionadas, por eso te decía, con la igualdad, por ejemplo, con lo que Eva Tobías tiene que desarrollar, con la corresponsabilidad, con que las tareas del cuidado no sean exclusivamente tareas que ejerce la mujer y en un ámbito privado y en un ámbito íntimo, sino que sean tareas compartidas. Tienen mucho que ver también con nuevas necesidades que se están produciendo desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Tenemos necesidades de ser ayudados cuando tenemos que compatibilizar trabajo y vida familiar, el tema de las escuelas infantiles o el tema de los centros de ocio, el tema de las residencias o centros activos para mayores. Tenemos nuevas necesidades sociales de gente que parece que vive en un entorno, bueno, normal, pero está también muy sometida a las ludopatías o a un juego a través de internet o a unas adicciones digitales que, bueno, que están apareciendo y que los servicios sociales nos están alertando y nos están diciendo que, bueno, que surgen nuevos temas y quizás falta una nueva formación, un nuevo enfoque, una nueva perspectiva. Tenemos que hacer también aprovechar muchas de las cuestiones que se están haciendo desde un enfoque comunitario, es decir, hay gente que en determinados barrios, aquí mismo en Madre de Dios, San José, ha puesto en marcha proyectos donde es el propio barrio, la propia comunidad quien descubre cuáles son las capacidades que existen en la comunidad y establece elementos de apoyo y de cuidado comunitarios desde la propia comunidad, ¿no? Creo que eso también es importante, ¿no? Y sí, creo que ahí hay que hacer un esfuerzo de intentar, bueno, trabajar todos esos ámbitos en el desarrollo social, dotarlos económicamente de las cantidades necesarias, hacerlo sostenible y yo creo que hay muchas ganas también dentro de los propios servicios sociales del ayuntamiento por, bueno, pues, por dar ese paso. ¿Se reunirá usted próximamente con agentes sociales, asociaciones de vecinos, ese entramado social de la ciudad? Sí, bueno, nosotros hemos estado haciendo esa labor durante... En campaña. Sí, en campaña durante, bueno, estos últimos cuatro o cinco meses, la verdad es que ha sido, ese es otro de los elementos gratos, conocer un poco todas las asociaciones de vecinos, conocer todos los colectivos. Sí, nos vamos a reunir, ese es un modo de participación ciudadana interesante, Kilian que llevará esa parte también, pues ya ha establecido los contactos con la presidenta de la asociación de vecinos y con los diferentes colectivos, eso es importante, pero también me parece interesante que hay otros modos de participación y también hay modos, como te decía, comunitarios o de gente que puede aportarnos y enseñarnos muchas cosas y creo que respetando el modo de participación de los africionismo que existe, también hay otros elementos a tener en cuenta en ese nutrirse de cuáles pueden ser las necesidades de los barrios y de la ciudad. Va a gobernar usted Logroño con ese gobierno de coalición, con Unidas Podemos y Partido Riojano, la oposición que da el Partido Popular y Ciudadanos, ¿cómo va a ser la relación con esos dos grupos municipales? Pues yo lo he dicho, a mí no me gusta una lógica política de bloques, yo he trasladado a Julián, a Conrado, que hay aspectos donde creo que son aspectos de ciudad, creo que Ciudadanos, vamos a ver cómo se da la legislatura, pero lleva gala, dice ser un partido centrado, por lo tanto creo que hay puntos de convergencia en todo lo que tiene que ver en áreas de creación económica, hablamos de turismo, hablamos de comercio, hablamos de proyección de la ciudad, yo creo que ahí vamos a poder encontrar puntos de acuerdo, creo que bueno, lógicamente el Partido Popular hará oposición, Conrado, que es un hombre cordial, ya dijo que iba a hacer una oposición leal, firme, constructiva, pero creo que hay proyectos que nos vinculan a todos, es decir, creo que un plan general municipal no se puede hacer solamente de parte, que toda la ciudad está reclamando que eso que se hizo en 1985 y que ahora actualmente no está respondiendo porque todo el sector que está desarrollando la ciudad dice que no podemos estar, digamos, como estamos ahora, con parches, con una situación un poco de una lógica a veces arbitraria, tenemos que darle solución a eso, y eso implica trabajar de forma perseverante por generar un nuevo plan general municipal. Espero que la voluntad del Grupo Popular en este caso sea colaborativa, espero también que todo el esfuerzo que hay que hacer en el centro histórico pues también podamos acordarlo, ese es mi espíritu, yo lo voy a proponer, a Conrado se lo voy a pedir, ellos también han establecido en su programa cinco pactos en la ciudad, yo creo que en alguno de ellos podemos encontrar también puntos de acuerdo, mi voluntad va a ser una voluntad dialogante, hemos hablado de diálogo y concordia, yo creo que la campaña ha reflejado también esto, más allá de las diatribas políticas que cada cual tiene y de legítimamente buscar esa mayoría que se ha buscado, creo que el consistorio es un consistorio de gente que puede entenderse, que puede hablar y que eso es lo que nos reclama la ciudadanía, no creo que nos reclame otra cosa. Pues le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa, ya como alcalde de Logroño, para los hermosos momentos ha sido un placer charlar con usted esta noche, muchas gracias por venir a la tertulia. El placer ha sido mío, gracias a la copia. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad, enseguida volvemos a hablar de la actualidad, si la mosca de la tele se quiere quedar a la tertulia, también la dejamos a ver qué opina hasta ahora.